Muy buen avance estamos teniendo con este curso y estamos llegando al módulo 13. Un módulo en el que vamos a hablar de molestias cotidianas y vamos a terminar viendo y analizando un caso real. Vamos a ver cómo trabajar a un paciente desde que llega a la clínica. Y es que ya estás mucho más preparado para trabajar y para desempeñarte como reflexólogo o como reflexóloga, no solo contigo mismo, sino con otras personas. Y una molestia muy común en la gente hoy en día es el insomnio, que vamos a ver en esta clase 70 qué puntos existen que podemos tratar en la planta del pie o en la palma de la mano para tratar y resolver el asunto de no descansar bien. Acordate siempre de la importancia de conectar todos los problemas físicos y emocionales. Trabajamos al ser humano como un ser íntegro, no como pedacitos armaditos como un puzle. El insomnio muchas veces está vinculado al estrés, a la mala gestión del estrés. Puede deberse también a una mala digestión o a que habitualmente la persona se acuesta con el estómago muy ocupado, a la retención de líquidos por intoxicación, lo cual ya sabés trabajar, ya sabés trabajar sistema digestivo, sabés trabajar la retención de líquidos, sabés trabajar el estrés, podés aliviar el estrés en tu paciente, podés hacer reflexología para conciliar el sueño con determinados puntos específicos que vas a trabajar. O sea, tenemos por un lado lo que es el tratamiento completo en el cual vamos a trabajar todos los sistemas del cuerpo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, sistema digestivo, los órganos sexuales y reproductores, vamos a trabajar emociones, pero existen puntos específicos que podemos presionar para ayudarnos o ayudar a otros a conciliar el sueño. Entonces, cuando alguien te viene a consultar porque no descansa bien, porque no duerme bien, es importante que le regales este dibujito y le indiques dónde tiene que presionar durante la noche cuando está acostado y no puede dormir. Entonces, vamos a presionar estos puntos, vamos a buscar otra vez la cristalización, el punto de dolor, el punto de molestia, plexo solar, vamos a trabajar en lo que sería el recorrido de la laringe, hay un punto en el medio en lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, acordate que por aquí hay una línea imaginaria que sería el diafragma, en el medio del diafragma y lo que es el arco del nacimiento de los dedos del pie, hay un arco que podemos dibujar y allí se encuentra este punto que se alinea con la bajada del dedo pulgar y el dedo meñique, si lo extendemos hacia abajo, también allí hay un punto de cristalización, un punto de dolor, un punto en el cual vas a poder ejercer presión para ayudar a conciliar el sueño. Y existe en lo que es el arco del pie hacia adentro, otro punto a la altura de las vértebras lumbares y por último el punto de apoyo del talón, es otro punto que podemos presionar para ayudar a conciliar el sueño. Y mucho más fácil es en la mano, porque estás acostado, querés dormir y no podés hacerlo, entonces presionás en la mano del lado de la parte de atrás de la mano y del lado de adentro de la mano, vas a hacer como un sanguchito así y presionar allí 7 a 12 segundos y soltar y observar, falta o sobra energía. Si el dolor, cuando yo apreté, dolió y solté y siento como que me sigue doliendo, como que sigo presionando, es que había un exceso de energía y tengo que bajarla. Generalmente es lo que pasa cuando hay insomnio, hay un exceso de energía en este punto y lo tengo que bajar con giros hacia, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Lo mismo con un punto que vas a encontrar 3 dedos por debajo del nacimiento de la palma de la mano y allí vas a localizar un punto en el cual vas a presionar y soltar. Cuando soltás el punto, la energía falta o sobra, la aumento o la disminuyo. Ya sabés cómo hacerlo. Entonces, cuando no podés dormir, cuando hay insomnio, tuyo o de la persona que te consulta, estos puntos de la mano son muy importantes para ayudar a tu paciente o ayudarte a vos mismo a conciliar el sueño. Y bueno, pasamos a la siguiente clase hablando siempre de molestias cotidianas. Gracias.